El pasto vuelve a brotar y eso significa comida para los animales. El otro beneficio que trae es la recarga de los mantos acuíferos, de la agua que se consume para uso humano. Y el otro tema, el tema de la agricultura, nos ayuda bastante el tema para la preparación de las parcelas. De enero a marzo se preparan las tierras y ahorita tenemos una humedad suficiente para hacer buenos trabajos y para no desgastar tanto nuestros utensilios, nuestras cultivadoras, nuestros arados, que no se desgasten por la sequía. Entonces fue muy bueno, ojalá y siga lloviendo, para que el pasto que brote se amacice. El cambio climático llegó aquí a Durango y está ahí ya presente. Contra el clima no podemos hacer absolutamente nada. Lo que nosotros tenemos fe es que vaya a llover y que esas olas de calor se aminoren con humedad, porque también el frijol y las plantas se estresan bastante cuando tienen un calor como el que se está pronosticando. Pues aquí todo es cuestión de fe más que otra cosa y buscar los cultivos apropiados para que no tengamos las pérdidas que se tuvieron en este ciclo. O sea, iniciamos un ciclo muy complicado, pero que lo iniciamos con una primera etapa de preparación de tierras con muy buen temporal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!